Recuerda lo que te dije cuando empezabas, los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo, chicas, champaña, fama, no duran nada. ¿Qué las puedo? Pocos son los firmes que están a mi lado, me ha costado de poco en poquito, pero ahí la llevamos. ¿Qué las puedo? Pocos son los firmes que están a mi lado, me ha costado de poco en poquito, pero ahí la llevamos. Soy de San Luis Potosí, ahí fue donde yo crecí, no me gustaba la escuela, no me entraban las letras, me puse a jalar y dejé las libretas, le puse huevos porque ya tenía metas. Al lado del jefe le aprendí varias cosillas, pero pinche vida me loquito lo quería, ahora me cuida, me vigila desde allá arriba, fueron tantos golpes los que me pegó la vida. Yo me crucé a la brava en la frontera americana, ahorita de este lado ya me está yendo con ganas, tengo mi compañía y unas trocas que son mías, para eso le he chingado bonito todos los días. Unas modelos pa'l calor, seguidos algo de rol, me lo he ganado por estar en donde estoy. Ahorita ando acá en Florida, salaza reina, la gracia de toda la familia. Me conocen por el chivo, tranquilo la vivo, relajando el tiro, de pocos amigos, una nueve es la que me cuida, de la envidia de la gente negativa. Me las cuento, pocos son los firmes que están a mi lado, me acostando, de poco en poquito, pero hoy la llevamos. Nacido allá en Michoacán, trabajando en lo legal, le batallaba y al norte mi suerte yo fui a calar. Nos aventamos nadando, por poco en Holanda vamos contando, todo recuerdo es el sueño americano. Me puse a elaborar ahorita ando en un camarón, allá por Austin me miran ruleteando. Es zona nueve la que cuida mis pasos, ando tranquilo pero siempre albergazo. Mi nombre es José pero me dicen más Pepe, bajo el solazo aganchando los billetes. Toda la semana hacemos lo que se puede, con mi compa el chivo hicimos amistad fuerte. El en su terra y yo en el camarón pariente, aquí no falseamos por culos ni billetes. Cada quien tiene todo lo que merece, si no le echas ganas vas a estar donde siempre. Y nos enguilamos cada que se nos pega la gana, bendita suerte la vida ya la tenemos cambiada. No es no comprada por eso disfruta mi pana, al rato que me muera no me voy a llevar nada. Procuro porque a mi familia no le falte nada, parecemos carnales pero de sangre no hay nada. Venimos pa' este lado pa' hacer un chingo de lana, a la pintora le agarramos la maña. Pura cabeza, alzó cupa quipana, nos cambió la vida, le pusimos ganas. Le saqué la vuelta, la envidia mi pana. Hay que dos razas, la versión uno, esta vez pa' el chivo y el pepe. Que se la andan rifando y en machina y en el norte, allá en el gabacho. Que la dupe, no son los firmes que están a mi lado. Me acostamos de poco a poquito, pero en la llevamos de arroz. El de todas las racitas, en el beat DJ Sir. En la edición Martínez Algo. FG, perros entertain, con alumbra la verdad.